Buenas gente, estamos en Subnautica Pelucero, capítulo... no me acuerdo Y bueno, esta es la base que he empezado a hacer en el capítulo anterior Pero he estado jugando el modo creativo y he visto que hay un montón de opciones Hay nuevas salas y tal, así que no voy a seguir con la base Porque quiero hacer otra base y la voy a hacer en otro sitio además Y esta la tengo así de forma temporal, de momento Aquí tenemos baterías, esto no tiene... a ver si he cargado alguna Voy a llevarme esa Voy a llevarme esa para... El escáner El escáner no puede estar sin batería Vale, aquí tenemos el reactor ya, el biorreactor con cosillas Habría que echar más, eh De momento tiene energía, pero... No sé a qué nos quedemos sin ella Vamos a echar cosillas Aerosacos no me interesaría echar, la verdad A ver qué encontramos Titanio En este capítulo yo creo que voy a ir a buscar fragmentos Porque es que necesito estación de modificación, necesito cosillas Pues estuve probando en el modo creativo un poquito todo lo que hay, eh Lo que no hice fue explorar Es decir, no bajé con... Con el prawn ni con nada O sea, no exploré Cuida con este que me roba, eh Vale, vamos a inflarnos a peces Todos para el biorreactor Menos los aerosacos que van para... Para hacer agua ¿Esto qué es? Raya ártica Creo que es pasiva Inofensiva, sí, vale Titanio Coño, aquí hay un montón de cosas, eh Plomo, plomo necesito bastante también Espera, espera Venga, que llego Es que de momento hasta que no haga el módulo de profundidad del... Del Shattrack No voy a poder bajar más Y claro, necesito la estación de modificación para eso Ahí pillamos titanio Cuarzo, que puede venir bien Ya que he visto todos estos recursos, pues los cojo, ¿no? Plomo Vale, plomo hace falta mucho, eh Y titanio igual Va a hacer falta muchísimo Cobre para baterías También me interesa Coral media luna El tema plantas y tal Ya iré cogiendo más adelante Eh, muestras Al menos que sea una rara y tal O me apetezca en su momento Cobre, ¿cómo vamos de cobre? Uno, dos, tres, cuatro, cinco Vale Y de peces ¿Qué es a lo que salió en realidad? Porque eso de ahí De artefactos de arquitectos y tal Según me parece Está a mucha profundidad, eh O sea, es imposible de bajar ahora Ah, vale Inventario lleno Mi base Muelle, baliza Base Ya vamos, ya vamos Quiero tener un poquito de agua guardada Por si acaso Por cierto, lo del mapa Ya vi que se podía quitar Que era con la F Y ni me enteré Esta base No la voy a seguir haciendo, eh O sea, esto se va a quedar como está Lo quitaré en su momento Lo quitaré en su momento Pero ahora lo que me interesa Vamos a hacer baterías Lo que me interesa es Escanear Vale, tenemos una batería La vamos a cambiar al escáner Y aquí ponemos esta El constructor está un poco Jodido, eh Vale, vamos a hacer agua No sé cómo voy de agua La verdad ¿Cuántas botellas tengo? Me refiero Guardadas aquí En estas taquillas Vale El resto de peces Para acá A ver Boomerang Arropez Vale ¿Qué tenemos aquí? Vamos a ir dejando cosas Ese está lleno En este vamos a dejar el agua Mira, aquí tenía algo de agua yo Y de comida Aquí voy a dejar de momento Agua y comida Y creo que tenía comida Por algún sitio más Aquí Cuatro barritas, eh No está mal Vale Habría que pillar a lo mejor Algo más de agua, eh Algo más de agua Porque hay que beber ahora Antes de irnos Y no me apetece gastar Lo que he cogido Así que Por lo menos Pillar un par de arrosacos Antes de irnos Escanea, escanea Boomerang Pez comestible Seguramente dirá Tantal A ver A ver ¿Dónde coño Hay A ver Los sacos Que ahora no los veo Vaya Vaya Quiebros Que meter Y cabrón Pues por lo que he estado Viendo en el modo creativo Hay menos profundidad Que en el subnáutica Principal, eh Pluma Hay menos profundidad Y creo que el mapa Y creo que el mapa También es bastante Más pequeño Plata Titanio Plata Litio Bueno Salgo a por Aerosacos Y acabo pillando De todo Menos aerosacos Pero bueno Todo lo que voy pillando Se va guardando Y al final Le vamos a sacar uso Está el ratón fallándome Cuando escuchéis el titín Es el ratón Que se me desconecta Litio Cobre También me viene muy bien Ir pillando Aquí había visto Una piedra Pero la he perdido Es que hay algunas Que parecen como piedras Y luego no es nada Plata 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 tengo poquita Yo creo, eh Aquí me pone que escane Aguja hidrotérmica Una exposición prolongada Puede suponer un riesgo ¿Veis? Ahora duro bastante más Que antes, ¿no? Cuando me metí aquí Coño, vaya lagazo Que tenía que estar subiendo Todo el rato Ahora con esta botella Aguanto un poquito más Y luego cuando tenga La otra buena Cuando tenga la otra buena Pues Mucho mejor ¿Cómo vamos despacio? Bien Titanio Ya podía haberme dado Otra cosa, macho Aquí hay un montón De piedras Oro Titanio Vamos a mirar Que hay por aquí Que lo que me interesa Son fragmentos Y esto tiene pinta De que puede ser De que pueda haber ¿Qué es eso? ¿Ahí he ido yo alguna vez? ¿O no? ¿Qué coño es esto? Artefacto Artefacto Destilería mineral A ver si hay algún nido De estos De De los monos de mar ¿No? ¿Y esto qué coño es esto? Un huevo Me sirve Un huevo raro ¿No? Vale Aquí no parece que haya Gran cosa Las plantas Estas De oxígeno Habría Habría que ver Cada cuánto tiempo Cargan Bueno Hemos escaneado Algo Que no sé muy bien Que era Destilería mineral Interesante Su puta madre Que susto Me ha dado El cacillado Vale Ahora vamos a bajar Por ahí Me interesa Me interesa Ver lo que puedo encontrar Coño ¿Pero qué hace? Sube Puto ratón Inventario lleno Que putada Aquí ya ha estado antes ¿No? Es el mismo sitio Esto es lo mismo Aquí ya ha estado Vale Vamos a base A dejar cosillas ¿Quién coño Pega esos cubritos Tío Si no veo a nadie Pues lo he dicho Al final Aerosacos Ni uno Vale Las baterías Están ya bien Vamos a quitar La de la Esta Bueno La del Bueno Voy a quitar Esta también La del constructor Creo que no va a hacer falta Vale Hay que dejar Cosas Primero Eh What No sé Que he dejado Ah vale Me está dando pilas Porque no tenía No tenía espacio Es verdad Vale El huevo Lo guardamos Ahí no Voy a coger Este huevo De momento A ver si los puedo ir Almacenando juntos Aquí no tengo más huevos Aquí hay un huevo Pero no tengo espacio Así que vamos a dejar plata Que tampoco puedo Ahí está la comida Aquí vamos a dejar los huevos Ese huevo Este huevo Vale Creo que no tengo más huevos Ya eh Excepto los míos Creo que va a haber que hacer Alguna taquilla más Pero vamos a hacer De esto Espera Creo que necesito cuarzo ¿No? Voy a hacer una de estas Que cabe más De momento La pongo aquí A lo cutre Total Esta base La voy a deshacer Es para guardar cosas Simplemente Eso fuera Y aquí tenemos que dejar Llevarnos Ah sí, sí, vale Y se la ponemos A este Y a la linterna Que yo la linterna La uso mucho Vale Esto Está bastante lleno Pues nada Habría que ir a beber Voy a beber De aquí Directamente O sea Me da igual Vale Me ha sobrado una Pues A A buscar fragmentos Coño Ahora me encuentro Una de los sacos ¿Sabes? De todas formas Es que yo veo recursos Y los tengo que coger Mira aquí tenemos algo Ah no Pero esto es el Seatrac Lo mismo debería haberlo pillado ¿Eh? Sí, sí, sí Hay que pillarlo mejor Aquí tenemos coral Que por cierto Lo voy a coger Que luego cuesta De encontrar Que luego me va a costar Encontrar Y cuando lo necesite También estuve Mirando los módulos Del Del aparato este Del Seatrac Pero no me convencieron O sea La luz A ver Por donde podemos bajar Quiero nidos De monos de mar Ahí tenemos El deslizador Ahí creo que hay algo ¿No? Aparte de El coral Que he visto por aquí ¿Dónde estaba el coral Que he visto? He visto coral Aquí está A ver Corta hombre Cuando tengamos el termocuchillo Mira que hay más coral Cortaremos bastante más rápido Las cosas Y haremos más daño Con él Si queremos atacar enemigos Vale Vale Vamos a pillar Oxígeno ¿Dónde coño está? De aquí Hostia Esto ya no puede bajar más ¿Eh? No, no, no Es verdad Esto ya De aquí no puede bajar Que como baje más Explota A ver Esto que era Vaya de vehículos Nah Esto ya lo tengo Pues menos mal He parado Justo en el No lo había mirado Justo en el sitio Correcto A ver Esto lo voy a coger Por quitarlo del medio Oye Esto tengo que cortarlo Puedo cogerlo así Directamente Tengo que cortarlo Plomo Vale Vale Vamos a pillar oxígeno Y seguimos bajando Despacio Bueno Se llena rápido Sí, sí, sí Lo sé, lo sé, lo sé Ahí está brillando algo Parpadeando ¿Qué es eso? A ver esto No sé si por aquí he bajado Alguna vez Creo que esta es una buena zona Para sacar cosillas Lo que pasa es que no me apetece morir mucho He visto un saco de gel por ahí Diamante ¿Y esto qué es? Quizás su data Me dirá algo de útil Cubo de iones Hay que irse Y aún así No sé si llego ¿Eh? ¿Qué es esto? Voy a palmar Hijo de puta No llego No llego No llego Pero es que Tengo que hacer esto, gente Porque es que si no Lo malo que voy a perder cosillas Pero es que Si no hago esto No consigo nuevas cosas Porque la mierda del Satrak este No baja más Ahora mismo Y mira He desbloqueado Bueno, no he desbloqueado He escaneado un compartimento Y he visto un sitio De Mira, el cubo de iones me lo quedo Lo bueno me lo quedo Mierda Tengo que ir a base Voy a dejar el S ahí Para no perder la posición Ya que vamos a base Bueno, digo Pille un par de cosas más Pero es que tampoco Hay mucho que pillar ya ¿Por qué ser nacido Cuando un cuerpo se desbloquea Es un par de cosas más Mi cuerpo es mi propio Y lo herido Lo crea conmigo Los humanos Tienen una vida Nosotros plantamos Tres que nunca podemos Experienzar este dato Nosotros construimos Para la próxima generación Nobles Pero, de nuevo, Veramente ineficientes Tres increíble Tres increíble ¿Sabes eso? Voy a dejar cosas aquí Porque no puedo meterlos En más sitios Habría que comer, eh Así que Voy a hacer agua Total Cojo cualquiera Y me lo como ahora A ver, vamos a comer Así que Vamos a pillar El primero que veamos Y ya que estoy Voy pillando esto también Por si hubiera plomo O cobre O tal Una de cobre Vale A ver Necesitamos Bichos Como tú, por ejemplo Uno A mí no me vaciles, eh Mirón Le estoy dando, tío No lo coge Ahí está Otro más Ahí Por la zona donde estaba Hay cosillas interesantes, eh Ya os digo Lo que pasa es que Es morir, morir Y morir Coño, que tenía aquí otra taquilla No me acordaba Vale, vamos a comer También he visto Que se pueden hacer neveras Que metes en En la nevera La comida Y no No se estropea O sea, está muy bien O sea, los peces no Da igual que sean curados O no Ahí la agua está Me la bebo y fuera Más adelante A lo mejor se pueden hacer Baterías de iones O cosas de estas ¿No? Que eso sí que dura Vale Vamos vacíos ¿No? ¿Dónde está el Seatrack? Por ahí Vale, gente Pues A morir A morir Y lo que dé tiempo De explorar A lo mejor ahora Como tengo Un poquito más De capacidad En la botella Me da tiempo A algo más, ¿no? Es que no recuerdo Si hace un par de capítulos Cuando moría tanto Tenía la buena Eh, mira esto Aquí hay cosillas Ah, pero esto ya está mirado Mierda Esto ya está mirado Aunque no recuerdo Haber visto esto Vale Hay que pillar oxígeno Bueno El oxígeno lo pillo Desde aquí Es verdad 136 Vamos a ver Si podemos bajar Un poquito más Para pillar bien La ruta La ruta creo que Es esa de ahí Creo Eh, un PDA Nota del Satrack 2 A ver que podemos Encontrar por aquí Quiero escanear cosas ¿Oxígeno? Tío, yo escucho bichos Hay rugir Y no hay nadie Aquí hay algo Compartimento de almacenamiento Vale Ese es el mismo Que había pillado antes ¿Oxígeno? Hijo de puta Putos bichos de mierda Tío Que sí, que sí Warning, warning A ver Puedo escanear eso Pero no me interesa Oxígeno Oxígeno tu padre Aquí hay algo Con este ya Tendríamos el tercer Cruzó Ahí está Podemos hacer Un compartimento De almacenamiento Para el este Y guardar cosillas Ahí Así que puede Puede venir muy bien Y creo que se lo voy a hacer ahora Así no tengo que estar yendo a base Cada vez que esté lleno O si cojo algo bueno Y no me arriesgo a morir Puedo ir guardándolo ¿Ves? Por ejemplo Este diamante Ahora mismo Digo, voy a bajar Voy a palmar Pues puedo tener El compartimento aquí Y Ir guardando cosillas Y creo que caben bastantes Vale Vamos a ir a base Primero Y vamos a ver Que nos piden Para hacer el compartimento Lo que pasa que Voy a tener que No Voy a tener que llevarme Eso A ver Eres muy pesado Tío Muy pesado Tengo algún Si tuviera alguna baliza Bueno Prefiero darme dos viejes He mirado bastante Había alguna planta Para explorar Y eso Pero Ese no me interesaba Perder tiempo en eso Pero ya os digo Así Arriesgándote Y muriendo Es como se consiguen Cosas también Que a mí El tema de supervivencia Yo me lo paso un poco Por el forro ¿No? O sea Si muero Muero Vale A ver Quiero ver Que se necesita Para el compartimento Este Y coger los materiales Eso se hace En la variedad de vehículos Si no me equivoco Fabricador Acuario Necesitamos Kit de 3 de plomo Hostia 3 de plomo Tengo plomo No Pero es que Lo quería para otra cosa 3 de plomo 2 de plata Creo que era litio También Con el plastiacero A ver 1 de litio 1 de ¿Qué pasa? 1 de plomo 1 de plata Con esto Tenemos 3 de plomo Necesitamos Otra de plata Tengo un poquito Más de plomo Del que pensaba Eso está bien A ver Plata Y creo que Necesito hacer Un lingote De titanio Si no han cambiado Los componentes Y tal Era lingote De titanio Y luego hacías Uno de plastiacero ¿No? Vale Hacemos El de titanio Nos falta Uno de litio Coño Tengo que tener litio Aquí Con esto Hacemos Bueno El kit de cableado Que es con la plata El lingote De plastiacero Y ¿Qué más nos pedían? Ah Ya está Vale El problema ¿Dónde está la valla De vehículos? Porque De esos No me acuerdo Lo mismo Tengo que hacerla Otra vez Porque creo que No está marcada No te viene marcada Con varizas Ni con nada ¿No? A ver Si la podemos ver Desde aquí Lo que pasa Que no se ve Una mierda Tío A ver ¿Puede estar Por aquí? Tendría que estar Cerca de la base Principal A ver si la vemos A lo mejor Tengo que ir más Para allá No me suena Tío A ver Tiene que estar Cerca de la base Es que tú Es que tú te asomas Por la superficie Y Hay tormentas Siempre No se que una mierda Tiene que estar Aquí está Mira Me la llevo La voy a poner por allí Cerca de mi base Hijo puta Se me escapan todos Vale Vamos a comer Un momentito No sé por qué Tengo hambre otra vez La verdad O sea Si acabo de comer Hace un rato Ya estoy a menos De la mitad Vale La vamos a dejar Por aquí arriba Habría que hacer Una baliza Si, si Vamos a hacer Una baliza Esto que es Mejoras 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 de traje Brown A ver MK1 El MK1 Ya estaba puesto Que yo sepa ¿No? O no Vidrio esmaltado Vamos a ver Que me pide Porque era con dientes De acechante Puto ratón Diamante Diamante Puedo hacerlo Me pide Me pide uno Nada más Ah, me pide dos Que hijos de puta Pero bueno No creo que tenga otro diamante Por aquí Solo tengo uno El que llevo encima Si tuviera otro diamante Podría hacer La mayor profundidad Para eso Eh, tengo otro Ahí está Pues vamos a hacer La profundidad Había dicho Vidrio ¿No? Uno Y le vamos a poner El compartimento También Hostia Pide plomo Que hijos de puta Con el plomo Espérate Que tengo que dejar Tres de plomo Como sea Vamos a pillar De momento Todo el plomo Creo que me lo puedo Permitir Hay que hacer Otro vidrio Esmaltado Si me queda Uno de plomo Tres de plomo Bien Ah, mira Me quedan cuatro Vale Eso lo tenemos Y la mejora De profundidad Del Si, pero Eso donde coño Se hacía Claro, claro, claro Espérate, espérate Seatrug MK2 Espera un segundito Vale Estaba pidiendo Lo del MK1 Lo mismo se hace En la estación De modificación Que no la tengo O algo Bueno Primero vamos a hacer El compartimento Vamos a hacer El compartimento Y luego ya Le ponemos Profundidad Al otro Ah, tenía que hacer La baliza Se me ha olvidado Compartimento De almacenamiento Vale Mientras se va haciendo Vamos a hacer La baliza Que era uno De cobre Y uno De titanio Uno de cobre Uno de titanio Hacemos baliza Y aquí podemos Poner el MK1 Me falta un Plastiacero Es decir Litio ¿No? Y lingote de titanio Lingote de titanio Lo puedo hacer Espero tener el litio Supongo que sí ¿No? ¿O no? Me da coño Uno de litio Por favor Aquí está Pues hacemos Lingote de titanio Lingote de plástico Bastia cero Y Satruc MK1 Esto creo que yo No se lo había hecho Creo Vale Para el MK2 Si es verdad Que va a hacer falta La estación De modificación A ver ¿Qué coño me ha salido aquí? La brújula Podríamos hacer La brújula Dos de cobre Y dos de plata Espérate Vamos a hacer la brújula En un momento Dos de plata Y dos de cobre Alambre y kit Vale Vale Ahora tenemos aquí la brújula Va a salir aquí arriba ¿Ves? Norte Noreste Y tal Bueno Tampoco que sea La mejor brújula Del mundo Vale El resto ya Esto hay que llevárselo La baliza también El resto ya no Lo que sí que noto Que el ¿Dónde coño está? Coño Tengo aquí una baliza Ah pero claro Esa es la que pone base Lo que sí que noto Que el fabricador No aguanta una mierda Se le gasta la batería En un momento Pues vamos a ir dejándolo Por aquí gente En un par de minutillos Vamos a colocar Una baliza aquí En esta posición Vamos a poner aquí Para saber Que esta es la zona Que Que hay que explorarla bien Explorar Ahora ya Puedo quitar el Seatrack De aquí Y voy a saber Volver Con la baliza ¿Dónde? Espérate No sé De dónde estoy yendo Porque mi base No está ahí Y vamos a Esto es Lo que no me gustó Porque es un poco Coñazo La hora de De acoplar Los compartimentos ¿No? Del Seatrack No sé cuántos Le puedes llegar a poner Si puedes ponerle Varios O tiene un límite Sé los que hay Y eso Pero ¿Ves? Esto Creo que es por este lado No lo sé Tienes que ir para atrás Pero claro No Es que si no ves Había una camarita O algo Pero es que no sé Cómo se pone Y arriba Debajo de la brújula Va a salir Cuando Cuando hemos Conectado bien Va a salir ahí En el enganche Ahí está ¿Veis? Enganchado Pero claro Es que Uno es fácil Engancharlo Pero Si llevas cinco Y quieres enganchar otro A ver qué haces No coño Pero no salgas A ver Sal Pero no al agua Coño ¿Cómo puedo dejar De pilotar esto? Ahí está Y aquí tenemos ahora Un compartimento Con taquillas Y tal Que por cierto Hay que meterle La mejora de profundidad Si queremos desconectar Le damos aquí Y se separan Yo creo que este Puede venir muy bien De hecho Puede que sea el único Que me interese Realmente Y de hecho No sé si se pueden poner Varios del mismo tipo O sea Poner tres ahí De almacenamiento Estaría bien Vale ¿Dónde se meten Las mejoras A esto Lo mismo Tengo que desconectarlo Aquí mejoras 300 metros Bueno 150 metros más Ahora va a estar Bastante mejor Porque Son 300 metros Que puede bajar Y aparte Luego ya Lo que yo Baje más Con el tiempo Que tenga Porque no me Deja Ah Porque está En animación ¿No? Vale Gente Pues vamos a dejar Aquí el capítulo Y poco más Nos vemos en el próximo No